Como probablemente ya conozcan, la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha resultado vencedora de la primera vuelta del proceso interno para elegir al nuevo líder del Partido Popular, con el 36,95% de los votos. La segunda ronda, junto a Pablo Casado, que ha obtenido el 34,3% de esos votos. Anoche, el presidente de la Comisión Organizadora del Congreso del Partido, Luis de Grandes, informaba que en tercer lugar María Dolores de Cospedal había obtenido el 25,9% de los votos, mientras que José Manuel García Margallo se quedaba solo con el 1,17%. Eso a nivel nacional. En cuanto a la provincia de Málaga, las primarias se saldaron con una victoria holgada de Soraya Sáenz de Santa María. La candidata, respaldada por la dirección provincial, obtuvo el 71,5% del total de los votos, triplicando los apoyos cosechados por el segundo Pablo Casado, que se hizo con un 21,6% de esos votos. Relegada a la tercera posición, también figuraba María Dolores de Cospedal con un 6,2%. La participación entre los afiliados que se inscribieron para votar, un total de 2.047, fue del 84%. Y a nivel local, también Soraya Sáenz de Santa María ha sido quien ha arrasado en votos entre los afiliados de Torremolinos, con 331, frente a Pablo Casado, que ha conseguido 24.